¡Pasó un niño, güey! ¡Pasó un niño, güey! ¡Un niño! ¡Pasó un niño por aquí! ¿Dónde? ¡Pasó un niño, güey! ¡Para acá se metió! ¿Dónde? ¡Para acá! ¡Pasó un niño, güey! ¡Muy chiquito! ¿No será un duende? Sí. ¡Coy, gritaron! ¡Uy, uy! ¿Lo escuchó? Sí, se escuchó. ¡Está llorando! ¡Ándalos a ver! ¡Mira, mira! ¡Mírame! ¡Ay, no mames! ¡Mira, espérame! ¡Ay, no mames! ¡Ey! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames!